Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con la técnica de separación de variables. Trabajaremos con la ecuación de Hempholz en un sistema de coronadas parabólicas. Para ello, vamos a plantear el siguiente enunciado. Se nos pide demostrar que la ecuación de Hempholz, esta expresión que tenemos que involucre al operador Laplaciano y una función de onda, más el cuadrado del número de onda, multiplicado por la función de onda, es igual a cero. Se nos pide demostrar que esta ecuación es separable en un sistema de coronadas parabólicas. Y entonces, en este caso, el sistema parabólico ya lo hemos manejado previamente, ya hemos recuperado ciertos elementos, entonces los presentaremos sin hacer el desarrollo nuevamente. Pero si a ustedes se presenta un ejercicio en donde el sistema coordinado ya es distinto, entonces deberán de construir todos los elementos necesarios desde los correspondientes factores de escala o componentes métricos, el operador diferencial necesario que se involucre, y entonces en esa parte sí se les va a requerir que desarrollen todos estos elementos. Bien, en este caso, abreviando ya que Laplaciano, expresado en coordenadas parabólicas, tiene la siguiente expresión. Aquí nuestras coordenadas son epsilon, eta y phi. Esta expresión de Laplaciano, pues ya, ya la conocemos, ya la hemos obtenido, y pues de esa manera la vamos a ocupar precisamente para este desarrollo. Recordemos que el método de separación de variables va a funcionar cuando en la expresión no tenemos términos con derivadas parciales mixtas. Esa es una condición importante. Y la segunda, que de hecho es donde radica esta técnica, es que la función que proponemos como solución es producto de funciones de una sola variable. De tal manera que nuestra solución propuesta, la función en este caso de onda psi, va a ser igual al producto de tres funciones. Una E mayúscula que depende solamente de epsilon, multiplicada por una función H mayúscula que depende solo de eta, y multiplicada por una función F mayúscula que multiplica a, que es solamente función de phi. Y bien, entonces nuestro primer paso pues es sustituir esta solución en la ecuación diferencial, de tal manera que esta expresión que tenemos aquí en estos dos renglones, es la ecuación de Helmholtz en el sistema de coronas parabólico. Y bien, entonces ahora aquí estamos haciendo la indicación de que la función H depende de eta, F depende de phi, la función E depende de epsilon. Esto lo estaremos dejando en un momento, de tal forma que nos va a ayudar a recordar que estas funciones solamente, las funciones con la letra mayúscula, dependen solamente de una sola variable. Entonces, también notemos que ya hemos modificado las derivadas parciales, de tal manera que al tener una dependencia de una función con solo una variable, pues pasan a ser ahora derivadas ordinarias. Entonces, el siguiente paso es multiplicar por este producto que es la solución, la función de la solución, de tal manera que tenemos ahora esta expresión. Vean que aquí ya no hemos incluido la dependencia de la variable para E mayúscula, ni para H mayúscula, ni para F mayúscula. Esto nos abrevia espacio, por supuesto, y nos mejora mucho la elegibilidad de la expresión. Bien, ya tenemos nuestra ecuación de Hemholtz en términos de estas tres funciones y ahora necesitamos manipularla. La manera en la que comenzaremos esta manipulación es multiplicando toda la expresión por Epsilon al cuadrado multiplicado por Eta al cuadrado. ¿Esto por qué lo vamos a requerir? Porque vemos que aquí tenemos un término que multiplica a la derivada de segundo orden de F con respecto a fi. Al multiplicar toda la expresión, este factor se elimina y vamos a ver qué ganancia recuperamos al hacer esta operación. Entonces, ahora vemos que tenemos, al haber hecho la multiplicación por Epsilon al cuadrado Eta al cuadrado, en algunos casos queda un término, en este caso para Epsilon por Eta al cuadrado, en el siguiente queda Epsilon al cuadrado por Eta, pero para la variable F tenemos, ya no tenemos ninguna dependencia ni de Epsilon ni de Eta. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, precisamente este término que depende solo de fi, lo podemos separar de esta expresión, como esta expresión es igual a cero, pues lo podemos pasar al lado derecho de la igualdad. Cambiamos el signo, por supuesto, y entonces lo que estamos encontrando en esta expresión es lo siguiente. El lado izquierdo de la ecuación depende de dos variables, de Epsilon y de Eta, mientras que del lado derecho depende solo de fi. Y hemos hecho también el supuesto de que Epsilon, Eta y fi son tres variables que son independientes entre sí, de tal manera que la única manera en la que se puede, esta expresión se cumple, es que sean iguales a una constante. Entonces, precisamente podemos igualar el lado derecho, el lado derecho de esta ecuación, lo igualamos a una constante. En este caso nos va a representar la primera constante de separación. Podemos definir a esta constante de separación como M al cuadrado, de tal manera que ahora, si separamos estos términos, nos devuelve una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de F con respecto a fi, más M al cuadrado por F igual a cero. Esta ecuación diferencial ya es una ecuación diferencial ordinaria que sabemos resolver, que ya podemos ocupar cualquiera de las estrategias que revisamos y conocimos en el curso de ecuaciones diferenciales 1. De tal manera que ahora con este resultado, pues lo que hacemos es regresar a la ecuación inicial. Entonces, ahora incorporamos ya la representación de aquellos componentes que dependían de fi como M al cuadrado. Bien, entonces, seguimos trabajando con esta expresión que mantiene la dependencia tanto de epsilon como de eta. Podemos hacer una separación, pero debemos de manera anticipada multiplicar por un epsilon cuadrado más eta al cuadrado entre el producto de estas dos elevadas al cuadrado. Y vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, vemos que ahora ya tenemos términos que de alguna manera, por ejemplo, para la función e y la variable epsilon, pues ya no tenemos dependencia de algún factor que dependa de eta. Para el caso de la función h y de eta, también ya no tenemos de este lado, en este término, ninguna dependencia con epsilon. Estos términos, pues ya tenemos aquí un epsilon al cuadrado más eta al cuadrado. Y de este otro lado también tenemos este factor. Entonces, nos interesa también llegar a una expresión que nos permita mantener la dependencia del lado izquierdo de nuestra ecuación de una variable, solamente por una variable, y del lado derecho la dependencia por la otra variable, nada más. Entonces, lo que necesitamos precisamente es hacer un manejo algebraico que nos permita separar estas dos ecuaciones. Entonces, haciendo precisamente el manejo, tenemos lo siguiente. Necesitamos incorporar del lado izquierdo de la ecuación, pues los términos que dependan de epsilon. Aquí aparece la primera constante de separación, pero también con su correspondiente factor. Del lado derecho tenemos todos los términos que dependen solamente de la variable eta. Ya no tenemos dependencia de la variable epsilon. De esta manera, hemos hecho una separación, la segunda separación. Y entonces, tenemos finalmente una nueva ecuación que vimos hace un momento, que para que la dependencia de las variables epsilon y eta, para que esta ecuación se cumpla, necesita ser igual a una constante. Y esta segunda constante de separación la vamos a llamar K por L al cuadrado. En algunos textos ustedes van a encontrar que precisamente la constante de separación tiene que ser elegida de tal manera que nos permita establecer una congruencia con la física del fenómeno. En otros casos, con sistemas coordenados, precisamente también es muy importante revisar, ya sea una dependencia angular. Por ejemplo, cuando tenemos un ángulo asimutal, si queremos, recordemos que las funciones tienen que ser univaluadas, entonces también necesitamos incluir alguna característica importante en la ecuación diferencial para que tengamos soluciones periódicas. Bien, en este caso, K, el valor de K que tenemos sigue siendo el número de onda, y L es una cantidad adimensional. Recordemos que en el caso de K, en este caso, dimensionalmente, tiene o reporta dimensiones del inverso de longitud. Y esto nos recupera la física de nuestro problema. Matemáticamente tiene sentido, es consistente, es congruente, pero también estamos manteniendo, en este caso, la ecuación de Hemholtz, la característica importante de la ecuación de Hemholtz. No es una cuestión que la matemática nos los exija, pero desde el punto de vista físico sí es importante. Y bien, entonces, la expresión del lado izquierdo de la igualdad que hemos mostrado hace un momento, pues nos reporta ahora esta expresión. Del lado izquierdo tenemos solamente una dependencia de la variable épsilon. Del otro lado tenemos ya nuestra constante de separación. Si hacemos la correspondiente factorización, bueno, aquí lo que hacemos es, este factor de 1 en 3, pues multiplicamos todo por e, y pasamos del lado derecho de la igualdad, todos los términos que no involucran las derivadas. Y entonces, en este caso, si ya recorremos todo en una sola expresión para mostrar la ecuación diferencial para esta componente, para esta parte de la ecuación de Hemholtz, ya tendríamos aquí esta expresión. Ya no tenemos elementos que dependan de eta, pero vemos también que la ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, de tal manera que pues ahora podemos simplificar estos términos que tenemos con las derivadas. Y entonces, al hacer esa simplificación, pues obtendríamos la segunda ecuación diferencial ya separada para la ecuación de Hemholtz. En este caso, ya presentamos la derivada del segundo orden de e con respecto a epsilon, más la derivada ordinaria de e con respecto a epsilon, más otros términos que se multiplican por e, y todo esto es igual a cero. En la segunda ecuación diferencial separada. La tercera y última ecuación diferencial que tenemos que revisar es la que está del lado derecho. Entonces, volvemos a hacer un procedimiento algebraico para recomodar todos los términos que tenemos en esta expresión. Cancelamos también el factor de 1 entre h, multiplicar todo por h, y llegamos a esta expresión que ahora nos devuelve todos los componentes. Y lo que tenemos que hacer nuevamente es simplificar las derivadas de tal manera que ahora tenemos en este orden de la derivada de mayor orden, la de segundo orden de h con respecto a eta, más este factor de 1 entre eta por la derivada de h con respecto a eta, perdón, más todos estos factores multiplicados por eta. De tal manera que esta es la tercera ecuación diferencial que involucra las dos constantes de separación, y de tal manera que ya podríamos resolver las ecuaciones diferenciales. Pero nuestro problema nos planteaba esto. Concluimos que la ecuación de Hemholtz es separable en el sistema de coordenado parabólico, que es el problema que se nos planteó desde el inicio. Y juntando las ecuaciones diferenciales 3, 4, y la primera que vimos y numeramos como 2, obtenemos que en la separación, estas tres ecuaciones diferenciales, ordinarias, homogéneas, son las que al momento de recuperar la solución en cada una de estas tres ecuaciones, pues obtendremos, al momento de multiplicarlas, obtendremos la solución general a la ecuación de Hemholtz en el sistema de coordenadas parabólico. Y de esta manera es lo que nosotros estamos demostrando que el sistema, bueno, que la ecuación de Hemholtz es separable en el sistema coordenado parabólico. Ya la solución de estas ecuaciones correspondería ya a las técnicas de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias que ya conocemos. Bien, una particularidad bastante relevante de la ecuación de Hemholtz es que es separable en 11 sistemas coordenados. Entonces, vamos a ver que precisamente si quisiéramos hacer la revisión en los otros sistemas que nos hacen falta, pues seguir esta técnica de separación de variables es complicado porque precisamente la naturaleza de los otros sistemas, pues, nos va a generar una complicación en el sentido de que tendremos que obtener los factores de escala, los componentes métricos, expresar el operador Laplaciano y hacer todo este seguimiento. Pero, pues, podemos ocupar un método de solución alterno que se conoce como la matriz y el determinante de stack. Este es un procedimiento que nos permite obtener de manera sistematizada la separación de la ecuación de Hemholtz en tres dimensiones para 11 de los sistemas de coordenados. Aquí hay un punto importante. Recordemos que la ecuación de Hemholtz es algo que vamos a encontrar, es una expresión que vamos a encontrar muy seguido en la física, de tal manera que podemos expresar otros fenómenos, ya lo habíamos mencionado previamente, la ecuación de onda, la ecuación de Laplace, la ecuación de Pozón, etcétera, la ecuación de Schrödinger, ajustando ciertos valores para K, para los signos de K, de tal manera que si tenemos un sistema que generaliza otras ecuaciones, pues también va a ser interesante contar con una herramienta distinta para revisar la separación en algún sistema coordenado particular. Y ve, este trabajo se obtiene del estudio que se hizo sobre la separabilidad de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es algo que van a revisar en su curso de Mecánica Analítica, realizada precisamente por Stackel, y que además debe de satisfacer una condición de separabilidad que fue establecida por Robertson. Robertson, esta condición lo que establece es que habrá, o limita más bien, el tipo de sistema coordenado en el cual se permita la separación. Ya hemos mencionado que hay alrededor de 14, 15 sistemas coordenados, pero no en todos la ecuación de Helmholtz es separada. Esta condición de Robertson es algo que nos limita y nos determina entonces un número reducido de sistemas coordenados en donde la ecuación de Helmholtz es separable. Y bien, hay referencias que ustedes pueden consultar, referencias de los trabajos precisamente de Stackel, que hay un artículo que, pues bueno, finalmente ya es un artículo del siglo pasado, que precisamente parte de la ecuación de Hamilton-Jacobi, lo pueden consultar. También dentro de esta misma, de este mismo autor, Eisenhard, está este otro documento, este otro reporte. Y por último, también una referencia clásica que pueden ocupar es el trabajo que se encuentra en el texto de Morse and Finsback, el de física y matemática. Es un texto bastante completo y también hace un desarrollo muy pertinente sobre esta matriz y determinante de Stackel. Pero bien, vamos a revisar cómo se genera esta matriz S. Para esta técnica de la matriz y el determinante de Stackel, hay que generar la matriz de Stackel. Y bueno, lo que sí debemos de considerar es que cada sistema coordinado con sus tres variables U1, U2 y U3 tiene asociada una matriz. Esta matriz la vamos a llamar S mayúscula y la vamos a definir de la siguiente forma. es una matriz cuadrada de tres por tres donde tenemos componentes phi mayúscula 1, 1 que es función nada más de la coordenada U1. El elemento phi 1, 2 también es función solo de la coordenada U1. El elemento phi mayúscula 1, 3 es función de la coordenada U1. Los siguientes elementos por supuesto también son función solo de estas coordenadas o en su momento serán constantes. Esta es una característica importante de la matriz S. Entonces aquí lo que vamos en este renglón estamos mencionando acabamos de mencionar precisamente que los elementos deben de ser funciones solamente de cada coordenada U o en su caso serán constantes. Y el determinante de Stakel pues será propiamente el determinante de la matriz anterior la matriz S. Y bien entonces el objetivo de esta de este determinante pues es que nos va a permitir establecer todos los elementos necesarios en la ecuación diferencial en la que es separable la ecuación tridimensional de G. Mejoros. También vamos a aprovechar ciertas propiedades de los determinantes de 3x3 en este caso podemos definir los cofactores para la primera columna vamos a llamar a M1 1 este menor M2 1 su correspondiente signo negativo y a M3 1 este otro valor estos van a ser importantes para el cálculo de los elementos que requerimos para expresar la ecuación de Hemholtz las ecuaciones separables a partir de la ecuación de Hemholtz y ven necesitamos dos condiciones necesarias y suficientes para que podamos hacer la separación la ecuación escalar de Hemholtz estas condiciones son las siguientes los componentes métricos del tensor métrico van a ser igual al determinante S entre el correspondiente cofactor y 1 y además necesitamos la siguiente condición que esta G recordarán la vimos en la parte inicial del tema 1 que es el correspondiente producto de los componentes métricos G1 1 G2 2 G3 tomamos la raíz cuadrada que también en términos de los factores de escala corresponden a H1 H2 H3 estos los dividimos entre S y esto nos van a dar esto sería o más bien hacer la correspondencia con el producto de tres funciones F1 que depende de la coordenada 1 F2 que depende de la coordenada U2 y F3 que depende de la coordenada 3 la primera condición nos establece una restricción de tal manera que nos permita construir el determinante de destaque y además aquí podemos ver precisamente esta relacionada con los coeficientes métricos del sistema coordenado la segunda condición nos permite o más bien lo que nos establece es que esta cantidad G a la 1 medio entre S debe de ser separable precisamente esto es lo que nos determina cuando hicimos el procedimiento de paso a paso de la separación de variables precisamente suponemos que cada una de estas funciones depende solamente de una de una de las coordenadas que eso es la base de la técnica de separación de variables bien si ambas condiciones se satisfacen las ecuaciones separables las ecuaciones diferenciales serán las siguientes tenemos esta expresión tenemos este factor de 1 entre fi por la derivada de la coordenada ui que opera sobre fi por la derivada sobre la función en este caso nuestra función mayúscula con una letra mayúscula que será la solución de la función de onda más un producto de la función mayúscula que multiplica una suma desde j igual a 1 hasta 3 de un alfa j por el componente del determinante de stack de la matriz de stack todo esto va a ser igual a 0 aquí los índices i y j corren desde 1 2 y 3 y los fi y j son los elementos de la matriz de stack punto importante el alfa j serán las constantes de separación tal que tendremos siempre que alfa 1 va a ser igual a beta al cuadrado aquí punto importante este procedimiento nos devuelve las constantes de separación nos indica que debemos de incluirlas una correspondiente alfa j pero no nos está dando una información física o una información que vaya precisamente como lo comentamos hace un momento en correspondencia con este problema o el sistema correlado que estemos eligiendo eso ya será un trabajo posterior en donde tendremos que definir las correspondientes alfa 2 y alfa 3 y bien entonces para determinar quienes serán las funciones f sub i nos apoyamos con la siguiente relación vamos a definir este cociente de g a la 1 medio entre el coeficiente métrico g1 g i va a ser igual al producto de la función f i que depende solamente de la coordenada u i por una función h i que depende de las otras coordenadas por eso nos lleva aquí sub índice donde el i el índice i corre desde 1 2 y 3 y bien y de esta manera podemos obtener el determinante s a partir de la siguiente expresión este va a ser igual al producto de las tres funciones f1 que depende de u1 f2 que depende de u2 y f3 que depende de u3 esto lo vamos a dividir entre g a la 1 medio y bien entonces ahora ocupamos una propiedad de ortogonalidad de los determinantes para poder obtener los coeficientes o los elementos f fi y j siempre y cuando se cumpla esta condición de separabilidad y bien entonces vamos a obtener para el elemento phi 1 1 phi 2 1 y phi 3 1 pues vamos a revisar que esta expresión donde m 1 1 m 2 1 m 3 1 son los cofactores que habíamos definido previamente este producto cofactor por elemento sumamos los correspondientes correspondientes términos nos debe devolver el determinante S para phi 1 2 phi 2 2 y phi 3 3 tendríamos lo siguiente aquí ya precisamente por la ortogonalidad del determinante esta suma nos debe dar igual a 0 y para los últimos componentes de nuestra matriz tendríamos esta expresión de tal manera que vean que vamos llevando una serie de pasos en donde los elementos que estamos calculando nos van a ayudar para obtener un siguiente elemento y bien entonces ahora a modo de ejercicio vamos a revisar lo siguiente vamos a expresar la ecuación de Hemholtz en un sistema coronado esférico con r theta y phi utilizando este procedimiento de la matriz de stack este ejercicio obviamente pues es algo más sencillo que el que vimos hace un momento con el sistema de coronadas parabólico pero a modo de ejemplo podemos encontrar exactamente las tres ecuaciones diferenciales separadas bien nuevamente aquí ya haremos uso de los correspondientes componentes métricos que en algún momento ya los calculamos o los revisamos aquí tenemos que g1 1 raíz cuadrada es el factor de escala hr vale 1 h theta vale r y hfi vale r seno de theta bien entonces ahora lo que podemos calcular es lo siguiente podemos calcular ese valor de g a la 1 medio que es el producto de los tres componentes métricos de la diagona principal elevados a la 1 medio y esto nos devuelve r cuadrada por seno de theta y entonces ahora esta cantidad g elevada a la 1 medio entre el coeficiente métrico g 1 1 pues será igual a r cuadrada seno de theta pero recordemos que esta cantidad la habíamos asociado a producto de dos funciones una f de f1 o f de r que depende solamente de r multiplicada por una función g que depende de las otras coordenadas de tal manera que en este caso f1 pues sería r cuadrada y g u sería seno de theta ya hemos encontrado la primera f1 podemos seguir este procedimiento para los otros componentes es decir g elevado a la 1 medio entre el coeficiente métrico g2 2 y esto nos devuelve ahora seno de theta de tal manera que la función f2 que depende solo de theta pues va a ser igual a seno de theta para el último elemento que necesitamos tendríamos que este este cociente es igual a r y esto nos determina que f3 sería igual a 1 y bien entonces de esta manera ya podemos calcular el determinante s porque ya conocemos quien es g elevado a la 1 medio y el producto de las tres funciones una que depende de r una que depende de theta y una que depende de phi de tal manera que el determinante destaque el vale 1 y entonces ahora podemos obtener los cofactores mi1 aquí ya presentamos directamente el cálculo como ya tenemos quien es el valor de s y el de g componente métrico g11 m11 vale 1 m21 vale 1 entre r cuadrada y m31 vale 1 entre r cuadrado seno cuadrado de theta de tal manera que ahora podemos calcular los elementos phi y j de la matriz destaque sabemos que esta expresión habíamos indicado que es igual a s pero s vale 1 de tal manera que ahora entendemos lo siguiente aquí entre paréntesis hemos puesto el 1 el cofactor m11 multiplicado a la componente phi 1 1 el valor de m21 es 1 entre r cuadrada y el de m31 1 entre r cuadrada seno cuadrado de theta y bien entonces lo que estamos revisando lo que debemos dedicar es que esta igualdad se cumpla y para que precisamente se cumpla esta expresión los valores que lo permiten son los siguientes entonces tendríamos que necesariamente el valor de phi 2 1 tendría que ser 0 el valor de phi 3 1 tendría que ser 0 de tal manera que entonces phi 1 1 tendría que ser 1 y de esta manera hemos encontrado los primeros elementos phi 1 1 vale 1 phi 2 1 vale 0 phi 3 1 vale 0 entonces podemos ir presentando como se estructura la matriz de stack ya que se calcularon los elementos de la primera columna faltan las otras dos columnas y eso lo vamos a obtener precisamente con las otras dos expresiones para los siguientes elementos phi 1 2 phi 2 2 y phi 3 2 tendríamos lo siguiente y ahora nuevamente necesitamos revisar para qué valores se cumple esta expresión y veamos si tenemos una igualdad de lado en este caso una expresión que es igual a 0 necesitamos revisar qué elementos son los que tendrían que anularse y esto lo vemos a continuación necesitamos entonces que este término que el phi 1 2 tendría que ser igual al factor que tenemos para phi 2 2 pero con signo contrario es decir menos 1 entre r cuadrada y este término tendría que anularse de tal manera que ahora ya conocemos los siguientes tres elementos que serían estos phi 1 2 phi 2 2 y phi 3 2 de tal manera que ahora la matriz ya también ya tenemos dos elementos nos falta el tercer elemento y nuevamente volvemos a hacer presentamos la expresión que a partir de los cosfactores sabemos que esta suma va a ser igual a 0 tenemos aquí ya los elementos de los cosfactores y los valores para los cuales se cumple esta expresión son los siguientes necesitamos en este caso que phi 1 3 debe de ser 0 y pues el coeficiente 2 3 tendría que ser igual a menos 1 entre seno cuadrado de teta de tal manera que multiplica por 1 entre r cuadrada y al sumar este término se anule y de esta manera encontramos los últimos tres términos phi 1 3 phi 2 3 y phi 3 3 y la matriz de Stakel ya completa es la expresión que tenemos en esta matriz S tuvimos una matriz con elementos hay elementos que son ceros esta matriz recuerden que dependiendo del sistema coordenado que estemos manejando pues va a ser distinta y de hecho también revisando la naturaleza de los sistemas coordenados que hemos visto algunos mencionamos que pueden ser rotaciones sobre un eje o sobre otro pues también se tendrá una particularidad sobre qué elementos qué componentes de esta matriz se van a quedar digamos van a van a establecer cierta conformación de la matriz bien nuestra ecuación ya tendríamos los elementos necesarios para poder expresar las ecuaciones separadas recordemos que esta es nuestra expresión de partida ya sabemos quién es fi y ya conocemos los elementos de la matriz de Stakel y entonces proponemos propusimos o manejamos desde el inicio esta solución una función r que depende solamente de r una función t mayúscula que depende solo de teta y una función f mayúscula que depende solo de fi y bien para la f r o f 1 tendríamos lo siguiente ocupamos la correspondiente los correspondientes valores f r o f 1 era r cuadrado y vamos incorporando los términos aquí esta r multiplica como lo vemos aquí esta suma de tres elementos el alfa 1 es beta cuadrada alfa 2 que multiplica al correspondiente elemento de la matriz de Stakel y alfa 3 que multiplica al correspondiente factor de la matriz de Stakel que en este caso sería 0 esto es igual a 0 y de esta manera lo que estaríamos presentando ya simplificando todos los términos sería la ecuación diferencial ordinaria separada para la ecuación de Hempel en este caso para la componente radial y es esta expresión esta es la primera la primera constante de separación la segunda constante es alfa 2 que también recuerden aquí en el desarrollo que ustedes pueden consultar en cualquier libro de física matemática hay una constante de separación pero ya habrá ciertas características que se tienen que definir sobre esta constante pero esta es la primera ecuación que obtenemos siguiendo también el procedimiento que hicimos digamos paso a paso haciendo toda la correspondiente operación algebraica separando de un lado de la igualdad términos que son función de una sola variable y del otro lado términos que son función de otra variable y en este caso es un método alternativo que también nos conduce para obtener las ecuaciones aquí hemos obtenido una sola ecuación siguiendo el procedimiento con toda la información que hemos mostrado no tendría ningún problema para recuperar las otras ecuaciones ordinarias y con eso tener nuestro juego de tres ecuaciones diferenciales ordinarias que nos estarían dando las soluciones para poder expresar la solución general de la ecuación de Hennholz en el sistema coordinado esférico de esta manera concluye la presentación esperemos que nos dejen sus comentarios su like en el canal de youtube ya que recuerden esto nos ayuda mucho para seguir generando contenido perdón y de esta manera pues también siguen enriqueciendo el contenido en el canal y en el curso bien nos vemos en la siguiente sesión hasta luego